Hola que tal, soy Jesús Belis y en este video vamos a ver ta 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 al Samsung Galaxy S6 gracias a la gente de Samsung Perú por cederme el equipo para prueba esta es la versión, bueno, de hecho el Samsung Galaxy S6 viene directamente con 32 GB a diferencia de otros años en que venía con 16 GB mínimo no, ahora viene con 32 GB a raíz de los cambios de diseño este es el modelo blanco, pero he visto otros modelos que me han gustado más de hecho esta es la versión plana, el Edge está llegando junto con este modelo al Perú pero lo vamos a probar pronto también así se quita la nueva caja del Samsung Galaxy S6 a diferencia de lo que habíamos visto en el S4 y el S5 que era un material tipo con acabado de madera, con la pinta reciclable y todo lo demás vamos a sacar esto y ahí está el Samsung Galaxy S6 vamos a sacarlo un ratito, de hecho yo lo he estado usando no es un unboxing normal o natural o puro manuales que nadie va a leer en su vida trae unos audífonos muy parecidos a los del iPhone un cable USB para datos y un cargador de pared que, a diferencia de otros es de 2 voltios y 9 amperios es un cargador bastante rápido que garantiza de acuerdo a lo que he escuchado hoy en Samsung que tú puedas cargar tu dispositivo durante 10 minutos y puedas tener por lo menos 4 horas de uso con solo 10 minutos de carga y la llave para remover el nano SIM esto por acá, así era a ver, no me interesa total pues bien, este es el Samsung Galaxy S6 el nuevo dispositivo, uno de los nuevos dispositivos de bandera que trae Samsung para este año junto con el Samsung Galaxy S6 Edge que ya tuve la chance de chequear hoy también como ven estoy actualizando todo porque como me han dado el equipo recién estoy configurando algunas cosas sigue siendo la misma iconografía que Samsung ha manejado pero ya no tenemos tanta suciedad en aplicaciones TouchWiz parece que ha reducido enormemente la cantidad de apps vamos a hacer un repaso del hardware del equipo la parte delantera como ves, un panel de 5 pulgadas Quad HD tiene una resolución mucho mayor a la Full HD con 577 píxeles por pulgada mantenemos el LED notificador aquí arriba junto con el sensor de proximidad el parlante para las llamadas y la cámara delantera de apertura focal 1.9 es de 5 megapíxeles pero es una cámara enorme y en la parte trasera la cámara de 16 megapíxeles también con una apertura focal de 1.9 lo que ha incorporado a Samsung en este modelo es la chance de darle doble clic al bottom home y abrir automáticamente la cámara vamos a poner un objetivo allí y además que hace un foco bastante rápido tiene un HDR en tiempo real la parte frontal como te decía aquí viene el sensor de huellas dactilares mejorado de la versión de C5 que era bastante molesta hoy Samsung ha invertido mucho tiempo de investigación y dedicación a mejorar el sensor delantero para que responda en condiciones más difíciles y lo ha logrado al parecer con éxito en el lado derecho tenemos el botón de bloqueo y la bandeja para el nano SIM ahí está en la parte de arriba tenemos el punto IR para control remoto y operar televisores, blu-rays todo tipo de dispositivos que cuenten con un mando a distancia en el lado izquierdo tenemos los botones de volumen arriba y abajo la grilla de parlantes el input de 3.5 para audífonos y el puerto USB en la parte trasera un acabado muy similar al que tiene el Xperia Z3 o los modelos Sony con borde aluminizado de acuerdo a lo que nos han dicho en Samsung el aluminio utilizado en modelos del S6 y el S6 Edge no son del material aluminizado con el que trabajan las diferentes empresas que colocan este material en sus dispositivos sino que es hasta 50% más resistente que el material que se usa en estos días Samsung ha puesto mucho esmero en el diseño se siente muy bien en la mano calza muy bien con las curvas sobre todo con las uniones de los dedos no es un equipo tan grueso si lo comparamos con si evidentemente el S6 es mucho más delgado no tanto como algunos Huawei como el P7 o el P8 por ejemplo que no asumo son más delgados todavía pero en este caso es bastante resistente y como ves ya lleva Android 5.0.2 Lollipop y también incorpora estos botones típicos de Samsung en la parte de abajo junto con el botón de Home la pantalla en verdad es muy luminosa bajo el día lo he venido usando hoy y ha respondido muy bien y lo divertido es que también la intensidad mínima es bastante buena sobre todo para situaciones nocturnas en las que no queremos despertar a la persona que está a nuestro lado en la noche o no queremos molestar y tenemos muy buena visualización también vamos a bajarle un poco para que se vea mejor la pantalla ahora sí el sistema bastante rápido cuenta con un Exynos Octa-Core de producción de Samsung han dejado de utilizar Snapdragon de una noticia que apareció a inicio de este año fines del año pasado que Samsung iba a dejar de utilizar Qualcomm Snapdragon para sus dispositivos e iba a optar también por utilizar su propia tecnología para mover el procesador de sus equipos en este caso es un equipo con 3 GB de RAM y con una versión de Android Lollipop da 64 bits para aprovechar justamente las bondades del procesador las animaciones son algo lentas eso sí pero eso se puede modificar también en el panel de desarrollador no, no tiene radio por si acaso es un adelanto de lo que iré mostrando en estas semanas tanto en Twitter como Instagram como en Facebook como en Google Plus del Samsung Galaxy S6 la versión plana que ya está disponible y a la venta en el Perú te invito nuevamente a suscribirte al canal de YouTube que tengo en GBDEL ahí en youtube.com slash GBDEL dale pulgares arriba al video comenta también pregúntame lo que necesites saber del S6 y comparte el video en tus redes también será un placer encontrar nuevas preguntas y nuevas personas gracias